Raimundo Cruz, entrevista a Raimundo Cruz, le saluda a cincuenta y cinco ciudades del país, le escuchan Buenas tardes Buenas tardes Leía un dato ayer que para el año dos mil treinta el número se iba a incrementar de casos de cáncer de mama de manera muy importante en el mundo iban a morir alrededor de ochocientas mil personas para el dos mil treinta es un tema, no es un tema menor doctor Absolutamente Mire, por encima de las cifras yo creo que hay algunos aspectos muy importantes que vale la pena destacar porque casi siempre lo que se menciona primero es que es muy frecuente y que hay muchos muertos, es real pero mire, hay varios puntos importantes Número uno, es uno de los tumores más frecuentes desde hace muchos años digo, globalmente en el mundo representa como el nueve o diez por ciento de todos los casos de cáncer es el número doce, en primer lugar está el cáncer de pulmón pero el cáncer de pulmón es el más frecuente y también es el más frecuente en mortalidad a diferencia del cáncer de mama que por todo lo que hay desde el punto de vista terapéutico ocupa el quinto o sexto lugar en cuanto a mortalidad El otro punto es que si hay más casos de cáncer de mama en términos absolutos porque el factor de riesgo más importante es la edad entre más edad tiene la población obviamente hay más casos se habla de que en México probablemente la edad es un poco menor de los cincuenta y tantos años que es el promedio en muchos países y una de las razones por las que además hay más mujeres jóvenes digamos entre cuarenta y cincuenta con cáncer es porque el porcentaje de la población en México en ese segmento de edad es como un cinco por ciento mayor que en Estados Unidos o en países de Europa y esto cuando lo multiplicamos por millones pues ya cuenta entonces es uno de los cánceres más frecuentes y siempre lo ha sido a mí me incomoda un poco escuchar el término de que hay una epidemia de cáncer de mama no hay tal cosa o sea no estamos viendo un crecimiento explosivo estamos viendo un crecimiento esperado normal de uno de los tumores más frecuentes y el otro punto que es fundamental es considerar que tener cáncer de mama no es sinónimo de tragedia globalmente más de la mitad de las mujeres se curan en estadios tempranos cuando la enfermedad se detecta de manera temprana las posibilidades de curación son de más del 90% desafortunadamente en países como México el diagnóstico en un altísimo porcentaje no se hace en etapas tempranas se hace cuando ya la mujer tiene un tumor muy grande que inclusive a veces ocupa todo el pecho y con metástasis a diferentes lugares las metástasis son las ramificaciones del tumor en estas condiciones obviamente las posibilidades de curación no son del 90% pero aún así con todos los avances que ha habido en los últimos años los múltiples tratamientos inclusive muy específicos y que se pueden dirigir de manera bastante personalizada a las pacientes ¿a qué me refiero con esto? que mediante una serie de pruebas adicionales a lo que antes se hacía que era simplemente decir este es un cáncer maligno con este nombre y este apellido ahora se conocen receptores ahora se conocen una serie de factores y de elementos en el tumor que permiten individualizar el tratamiento y esto ha hecho que el cáncer de mama en un altísimo porcentaje de las mujeres inclusive cuando no se curan se haya vuelto una enfermedad crónica o sea son mujeres que hace unos años podían vivir cuando se diagnostiquen etapas avanzadas menos de un año y ahora un alto porcentaje viven varios años entonces se ha vuelto una enfermedad crónica como otras enfermedades esto permite hacer una vida además muy completa llena de actividad y con muy buena calidad de vida yo creo que estos son los aspectos más importantes en relación a esto y desde el punto de vista de lo de la detección temprana del diagnóstico de tumores pequeños también se escucha se escucha mucho que la mastografía es así como el sinocuanoni y la mujer a quien se le hace el diagnóstico de cáncer de mama si no fue con mastografía ya perdió una oportunidad y eso no es así ciertamente cuando un tumor se diagnostica muy pequeño mediante la mastografía las posibilidades de curación son mejores e inclusive la agresividad del tratamiento puede disminuir porque los tratamientos tienen efectos secundarios claro pero aún habiendo la mujer detectado una bolita y habiéndose hecho el diagnóstico a partir de eso y no porque se hizo su mastografía periódica las posibilidades de curación siguen existiendo y en la mayoría siguen siendo muy altas cuando estamos hablando de tumores pequeños de uno o dos centímetros o sea diagnóstico temprano obviamente facilita la curación pero a mí me gusta mucho el término de diagnóstico oportuno como algo no sinónimo de diagnóstico temprano y a qué me refiero con esto diagnóstico oportuno quiere decir que aún diagnosticado en etapas más avanzadas se puede curar en muchos casos y cuando menos tiene excelentes posibilidades de respuesta y de una vida muy buena entonces sigue siendo oportuno el diagnóstico porque el beneficio del tratamiento puede ser muy alto y yo creo que esto es parte del mensaje que hay que transmitir porque existe un complejo de culpa cuando una mujer se detecta un tumor más grande y dice ya para qué me atiendo si ya no hay nada que hacer claro doctor Juan Cierrez de Sierra especialista en oncología no sabe cómo le agradecemos yo creo que le agradece el auditorio de 55 ciudades del país le deben de agradecer porque es muy claro pero además es muy esperanzador sí es una situación que hay que atender y hay que atender corriendo pero hay que atenderla vaya hay que más que atenderla hay que tener calidad hay que tener atención en la prevención ya en el diagnóstico si es que se tiene también hay posibilidades pero creo que lo que acaba de decir pone a todos en su lugar y da muchas esperanzas un gusto poder platicar con usted además de claro creo que bastante preciso doctor Juan Ciencias de Sierra buenas tardes buenas tardes muchas gracias gracias bien Gracias.